¡Cala! ¡Cala! ¡Dale, cola, amigo! ¡Fuego! 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 ¡Solo! ¡Está en el medio, está en el medio! ¡Copá! ¡Ojo el rot! ¡Volvé, volvé! ¡Sala fuera, Norto! ¡Sacala Norto! ¡Terminá, terminá! ¡Está bien, está bien Norto, está bien! Buenas 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 ¡Salti! ¡Salti! ¡Juego! ¡Vale! ¡No me valemos! ¡Vale, vale! ¡F сохран! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Galó! 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 ¡Fuego! ¡No! ¡No! Tiene fuego. Todo casado. Todos casados. Hablo y dije, Katy no va a andar al frente y dije no. Katy a ese árbol le agarraban. ¡Sí! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Medio, medio! ¡Medio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Pobla! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Ah, listo, se va Cola, cola, cola Cola, cola, cola Cola, cola yo, ¿que el día? Sean Como puedes ver Hacemos cambios, hacemos cambios ¡Pampa! ¡Bien! ¡Bien dentro! ¡Fuera! ¡Fuera! No sé a dónde anda ¡Fuera! 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 ¡Sancho! 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 ¡Está tranquilo! Ya el fumador de pedo no se van pues sacó los que compró de crudo así que... ¡Que hijo de...! No puede con todo ¡No! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tocada, tocada, tocada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bal, eh! Ahorita hay la uke de nuevo ¡Campo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajalo! 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 ¡Baj ¡Gol! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro a ese, seguro a ese el auto. Seguro a ese, seguro a ese, seguro a ese. Seguro a ese, seguro a ese, seguro a ese, seguro a ese. Seguro a ese, seguro a ese, seguro a ese. Seguro a ese, seguro a ese. Seguro a ese, seguro a ese, seguro a ese. 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 Gracias.